Ha caído el refugio. Los mospeleanos son una plaga. ¡Tú, Waldo! ¡Ya va a comprar a las puertas! ¡Eh! ¡El viejo Stingan! ¡Ayúdanos! ¡Yamnar! ¡Sálvanos! ¡Cómete esto! ¡Habby, has vuelto! ¡Sí! ¡Por el tiempo que tarden a arreglar este desastre! ¡Libranos de este salvaje! ¡No dejes que escape ninguno! ¡No nos desampares! ¡Muere ya, idiota! ¡Fudo y ceniza! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Que las Nornas te sonrían! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Ayuda! Los mospeleanos aparecieron de la nada! ¿Dónde está el Salakar? ¿Lo has perdido? Brok abandonó ayer el refugio antes de producirse el saqueo. Y llevaba consigo el Salakar. ¿Dónde se lo ha llevado? Ha estado algo disperso desde el que te fuiste. Lo único que le importa ahora es el Salakar. Deberías aprender de su ejemplo. Dime dónde está. ¿Dónde? La otra noche dijo algo de explorar el cráter de Eitri en busca de más respuestas. ¿Ha llevado el Salakar al mismo Zaguán de Surter? ¡Espera! ¿Dónde has estado estos últimos días? ¿Días? Eso da igual. Solo importa dónde iré ahora. ¿Y qué sitio es ese? Eitri. Cualquiera donde pueda vengarme. Tranquilízate, Abby. Y reflexiona. El ojo por ojo acabará dejándonos ciegos a todos. ¿Qué me importa a mí un ojo? No atraiga su atención aquí. Ya… No atraiga su atención. ¿Qué pasa con el total? ¡Bien! 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 Gracias. 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 Y esa teoría, ¿cómo sabremos que es correcta? No he terminado de contar mis avances. ¿Crees de verdad que ese acoplamiento sería excesivo para Surter? Lo mejor sería probarlo una vez debilitado. Muerto, casi mejor. Bueno, no del todo. Solo un poco. Antes de que se recupere. Has hecho una gran labor. Ahora, dame el sal a Karibete. Esto es demasiado peligroso. No pienso irme. He llegado aquí. Haz lo que te digo, amigo. Me pregunto si Brog no me habrá enviado a la muerte. No. Mi destino es el Ragnarok. En un futuro lejano. No en Svartalfaheim. Me atacarán en cuanto me vean. Sé fuerte, Javnar. Maladea este amargo fruto y conviértelo en una brutal victoria. Aquí, bufón. Ha llegado tu ocaso. ¿Aún respiras? Tengo el mejor remedio para eso. Con el Temporal, ospégalo. Sp. Calacantan... Corren! Armen! Valder chillaba como un cerdo mientras le arrancaba el jugger. ¡Tú no harás eso! ¡Estarás ocupado por asfixiarme! ¡Lo digo con afecto! ¡Me preocupa tu futuro! ¡Brota! ¡Soy Surtr, el destructor de mundos! ¡Y yo el Ragnar! ¡Muyen! ¡Muyen! ¡Eh! ¡Ayuda! ¡No es lugar para enanos! ¡Tengo derecho a estar aquí! Sabía que saldría bien. ¿Y tú dudando de mí? Quizá me equivocas. ¡No! ¡Esto solo era la llave! ¡Eso por otro lado! ¡Media llave! ¡Tú! ¿Quieres el resto? ¡Vamos! ¡Tómalo! No deberías haber venido. ¡Ven y cójelo! ¡Ven y cójelo! ¡Yo no huyo del fuego! ¡Yo soy el fuego! ¡No! ¡Lo puedo! ¡Vas a caer! ¡Arde! ¡Arde! ¡Muere! ahora de muerte, no me ¡Arde! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Arde! Descuida, gusano Ya estoy aquí ¡C cock! Cambio de paisaje бан al combate ¡Suscríbete al canal! Todo tiene su final. Lo creas solo tú también. Tu plan se fue al traste, bufón. ¿Ensiabas controlar el poder de la luz? ¡El poder de mi hijo! Te habría tornado en un destructor de mundos, pero en tu estado, su luz engullerá del todo. ¡Todo, todo! ¡Suscríbete al canal! Tengo que volver al refugio y llevar las nuevas de mi victoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!